¿Usar cuadrícula en el dibujo es trampa? Para empezar, la cuadrícula es un sistema de referencias que nos permite transferir imágenes a un soporte manteniendo las escalas y las proporciones en orden. Y al igual que la proyección, la fotografía y más recientemente el Photoshop, es una más del interminable catálogo de herramientas de un artista visual. Es extremadamente útil para el muralismo o para aumentar la velocidad con la que se trabaja una producción de, por ejemplo, 50 pinturas iguales en serie. Ejemplos de su utilidad hay muchos. El mismo Alberto Durero inventó una que permitía transferir imágenes del natural al papel. Además, la cantidad de artistas que utilizaron esta herramienta es incontable. Incluso grandes dibujantes como Miguel Ángel, Da Vinci o el ya mencionado Durero también la usaron. Así que utilizarla no le resta mérito a un trabajo, es decir, que no es trampa. Pero, esta herramienta, igual que todas las demás, es incapaz de suplir la carencia de un buen dibujo. Recuerda siempre que entre más buena es una herramienta, mejor se vuelve a evidenciar la falta de conocimientos y de práctica del que las usa. Gracias por estar aquí.